Megan trabajaba en una fábrica local de ropa y también estudiaba medio tiempo en la Universidad Comunitaria de Moompark. Ese día de la independencia en particular, Megan pasó la tarde en la fiesta de un amigo. Eso es algo que cualquier joven haría un 4 de julio. Sí. ¿Nada fuera de lo común? ¿No hubo mucho alcohol? No. ¿Nada de drogas? No. ¿Ningún altercado con la policía? ¡4 de julio! Pero resulta que esta no será una tarde más. La vida de Megan está por cambiar para siempre. Alrededor de las 2.30 de la mañana, Megan decide irse. Lo siento, me duele la cabeza. ¿Estás bien para manejar? Sí, solo es soda. Estaré bien. Sí. Adiós. Se marcha a casa con su auto rentado, pero nunca llega a destino. Acá, en la intersección de Highway 23 con Los Ángeles Avenue, alrededor de las 4 de la mañana, un guardia de seguridad descubre algo raro cerca de la carretera. Es un auto verde rentado. El motor está encendido, también el limpia parabrisas, y la puerta está abierta, pero no hay nadie dentro de él. Quizás alguien bebió demasiado en alguna fiesta, chocó contra el guardafango, se abandonó el auto. Pero cuando el agente se acerca, descubre que pasó algo mucho más siniestro. El auto tiene agujeros de bala. También hay una sandalia adornada con margaritas. Puedo recordarla. Basta un llamado a la empresa de renta de autos para que el detective Barrio sepa el nombre del conductor, Megan Barroso. Ok, gracias. Y dentro del auto descubren algo escalofriante. Sangre. Las balas fueron disparadas desde un rifle de ataque AK-47. Un AK-47 no es un rifle deportivo, no se usa para defensa personal. Es un arma rusa que fue usada por el ejército soviético durante la Guerra Fría y una de las favoritas de los ejércitos del tercer mundo desde entonces. Y Megan fue atacada con uno de ellos en un suburbio de Los Ángeles. Algo no anda bien ahí. No lo sé. Y los detectives no solo están tratando de buscar indicios, sino también la causa que motivó al hecho. En muchos de estos casos, dices, ok, esta víctima era demasiado confiada o veía a la gente incorrecta, y eso contribuyó a su situación de víctima. En este caso, no pensábamos en eso. No había ningún traficante, no había una pandilla. No había nadie que resultara llamativo. Había una joven común de 20 años. Era un encanto, todos la adoraban. En la noche del 27 de julio, tres semanas luego de la desaparición de Megan, un hombre llamado Vincent Sánchez es arrestado bajo sospecha de haber asaltado el hogar de unos vecinos aquí, en Woodrow Avenue, en Simi Valley, cerca del apartamento de Megan. Al principio, el arresto parece ser uno más. Esto ocurre todo el tiempo. Pero este es diferente. Muy diferente. Ya bajo custodia, Vincent no usa su llamada para conseguir un abogado, sino que llama a uno de sus compañeros de cuarto y le suplica que se deshaga de una bolsa de basura que había dejado fuera de su casa, cerca del cesto de reciclaje. ¿Y qué había en esa bolsa? Bueno, al final, el chico que tiró la bolsa miró en su interior y encontró algunos videos. Puso el video y vio a una persona enmascarada, violando mujeres que estaban atadas. En las oficinas, los detectives comienzan a ver y analizar los videos. Eran la evidencia de una ola masiva de asesinatos. Reconocen algunas de las víctimas. Son mujeres que fueron violadas por un agresor apodado el violador de Simi Valley, que aún sigue en libertad. Parece que la policía se ha cruzado con un trofeo de videos escondidos que registran sus crímenes. La joven Megan Barroso, de 20 años de edad, lleva desaparecida más de tres semanas cuando la policía arresta a un vecino llamado Vincent Sánchez. Los detectives determinan que Sánchez es el responsable de una serie de violaciones ocurridas en Simi Valley durante cinco años. Los detectives no creen en un comienzo que el reino del terror de Sánchez esté conectado con la desaparición de Megan. Pero luego descubren una extraña coincidencia. El compañero de cuarto de Sánchez, Josh, tiene un AK-47, el mismo tipo de rifle que se utilizó para dispararle al auto de Megan. Y recordemos que la policía encontró una varilla de limpieza en la escena del crimen. Ahora necesitan comprobar que el rifle de Josh tiene su respectiva varilla. ¿Y? Él abrió el estuche y faltaba la varilla de limpieza. Debemos llevarnos esto. Ah, ok, claro. Bueno. Si oye, llegaré tarde esta noche. Por fin un descubrimiento. El detective Barrios sale para llamar a su prometida para llegar a un acuerdo sobre el cuidado de sus hijos. Sabe que estará trabajando hasta tarde esa noche. Mientras hablaba por teléfono, caminaba a lo largo del frente de la casa. Y de repente miré el suelo y vi una chaqueta verde con un forro naranja. Mira, tendré que llamarte luego. Recuerdo que la mamá de Megan dijo que ella tenía una chaqueta de estilo aviador que era verde y tenía un forro naranja. ¿Qué te parece? Me gusta. Es sorprendente, ¿no? No podía creerlo. Incluso se podía ver una gran mancha de sangre en la chaqueta. Sabía que era de Megan. La chaqueta parece ser una prueba sólida de la relación entre Vincent Sánchez y la desaparición de Megan Barroso. Pero Sánchez sigue negando cualquier relación con el caso. Sánchez tuvo acceso a un AK-47 y a una historia de violencia en crecimiento. Y luego, la pieza final de la evidencia. Manchas de sangre en la camioneta de Sánchez. Que resultan ser de Megan. ¿Tenías a tu hombre? Así es. Bueno, señor Sánchez, nos volvemos a ver. Las pruebas son suficientes para culpar a Sánchez por el asesinato de Megan. En algún momento, ella estaba en el asiento delantero del acompañante de la camioneta. Se encontraron rastros de sangre en la parte trasera. Estaré bien. Pero, ¿por qué enfocarse en Megan y de tal manera? Adiós, chicos. Adiós. Ellos nunca se habían visto antes, y eso es lo que no concuerda con el resto de sus ataques. Resulta que Sánchez en realidad estaba furioso con alguien más esa noche, con su exnovia, Luz. Ella tenía una orden de restricción en su contra. Y el día del incidente, estaba... Estaba celebrando una fiesta en casa de su hermana. Y él sabía dónde quedaba, pero no estaba invitado. Y eso fue lo que lo hizo enojar. En un momento de la noche, tomó el AK-47 de su compañero y se dirigió a la autopista. Es ahí cuando ve a Megan Barroso manejando su auto rentado. Una mujer cuyo destino la puso en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Gracias. 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 Gracias.